Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Hoy es el día patronal de Ijar, esta mañana hemos subido con el pan bendito aquí a la ermita del Parme, y ahora es la procesión del Rosario de Cristal, que es emblemática en el pueblo, la gente le tiene mucho cariño, mucho respeto, llevamos más de 100 años de tradición, fíjate, siendo el segundo día de fiestas yo creo que saldrán todos faroles y todos misterios con que tiene mucho mérito. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Sí, 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 hay que participar en todo si se puede, la verdad es que contenta. Bueno, otros años he subido cuando mis hijos han sido damos pues vestida de patuga, pero como llevar farol es la primera vez que lo hago. Desde chico ya me preparaba el farol mi abuela, ya me lo preparaba mi madre y llevo toda la vida, yo toda la vida llevo a sacar tu farol. No, no, bueno unos años no estuve porque me iba de las fiestas, pero los demás años siempre que estoy en el pueblo siempre vengo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, pueda con nuestros pecadores. Una lista de personas que se han apuntado para que así nosotros estemos más seguros de que contar con ellos y ahora pues guardarles los faroles, porque si no les das que no sabes y van a subir y no van a subir, entonces es más seguro de que, oye, así los podamos sacar todos. Es lo que intentamos de que no se quede ninguno aquí. Sí, oye, es el día grande, el día de la Virgen del Carmen, que es nuestra patrona, entonces pues tenemos que procurar de que salga todo perfecto. Estos faroles son dos misterios completos, primero y segundo gozoso, y son de la familia de los esponeras. Y yo como he trabajado toda mi vida con ellos, pues me encargo de prepararlos. Luego los subo aquí, busco gente para que los saquen la procesión y ya ves, los estoy preparando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Las tradiciones hay que cuidarlas mucho, y la juventud de hoy en día no está mucho por la labor, pero a esta profesión sí, se involucran y participan todos. Que se siente un poco al ir dentro, que llevas años ya viviendo. Pues se siente un orgullo muy grande, una cosa muy especial que no se puede expresar con palabras, lo mismo que pasaba con las profesiones de Semana Santa, y más sabiendo que tiene una solera de tantos años. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es un caballo anglo-árabe, que ya tiene 17-17 añicos, está muy domado, y para estas cosas es ideal, porque no se suele poner nervioso y suele hacer el recorrido sin problemas. Como salimos tanto por la mañana como por la tarde, para el caballo también le viene bien, porque ya hace un poco a las calles, aunque sale siempre, pero por la mañana la profesión es un poco más movida, porque hay un poquito más de ruido con los dulzaineros, los danzantes, y luego por la tarde es una profesión más tranquila, aunque es de noche, pero es en silencio y los caballos van más relajados. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, llenaré en el de gracia. Hay días que son especiales en las fiestas, y hoy es un día especial por la mañana, y hemos hecho la procesión del pan bendito. Primero la eucaristía a la subso de la mañana de los rosareros, el padre era rosarero, un grupo muy tradicional aquí en Ijar, y ahora por la tarde la procesión del rosario de cristal. Venimos muy a gusto, acompañaré al párroco de Ijar en esta procesión, y bueno, ya veis que hoy viene mucha gente, y es una procesión muy vivida. De la vida, el Señor es contigo, El Señor es contigo, bendita tú eres el que son las mujeres. Sí, hoy es diferente, es la primera vez que salimos todas juntas, y es nuestro año de caminas y todo, y tenemos muchas ganas, un poco cansadas, pero con ganas. Ay, es súper bien, las carrozas y todo, genial. Que vengáis a Ijar, que os lo pasáis muy bien, que las fiestas son muy buenas, y que la gente toda es muy maja y que estáis muy bien Ijar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!